Ya te olvidé Y ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Y estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarte Convertirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me ampeñaste en mi mano Qué feliz que puedo ser Me dijiste santamente enamorado Aunque nunca había sabido Yo sé Me dijiste nunca más para olvidarte Y después sin hierro tarde De decirte, básame Yo meché contra el amor Y ese fue Y ahora Ya te olvidé Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Y enseñaste en mi mano Qué feliz que puedo ser Que me tuviste santamente enamorado Aunque nunca había sabido Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Y después sin hierro tarde Y decirte, básame Yo meché contra el amor Y ese fue Y ahora Ya te olvidé Yo meché contra el amor Y ese fue Yo meché contra el amor Y ese fue Y ese fue Yo meché contra el amor Y ese fue